¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para el canal y continuamos aquí, Xenoblade Chronicles 2 Estamos en el hogar de Rex, teníamos que continuar por aquí después de estar un momentito con Paira a sola So yeah, tenemos que ir a la casa de la tía Corine, la tía de Rex que nos está cogiendo en su casa Así que vamos a darle, entramos a esta zona y mira aquí está, Corine, ¿qué me cuentas? Ah, hola, ya he acabado de cocinar así que, ¿qué tal si comemos? Y así me contáis las últimas aventuras, ok, pues yo feliz de que vayamos a comer Debería estar deliciosa la comida, me imagino que va a ser un mole o algo del estilo No sé por qué Ahí está, mira, Fanlanorn están con nosotros Y aquí Paira Ojo, ojo que estoy insinuando algo Oh, ¿tienes escuchando de Blades y vehículos que se casan mucho en las viejas historias? ¿Qué? Joder, Paira, te amo Paira es la mejor, ¿sabes? Es una waifu Es una mamada Aparte tiene buena pechonalidad Esto ha sido todo La, ¿sabes? Es 보�ado de todo, ¿ves? Me creo que si todos pudieran vivir así El mundo podría ser un lugar feliz Sabes, entre tú y yo Me creo, profundamente Rex aún pierde su madre un poco De alguna manera Me recuerda de ella Justo un poco Prácticamente no la menciona No nació aquí, ojo Rex chiquito Oh, entonces no es su tía de sangre No puede ser, concha Voy a llorar No, 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 no Y ahí está Brigitte chismosa No, 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 no... Bastante F Por lo que piensa Paira Bueno, al menos Paira conoció a su suegra No, 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 no... Nada que te incumba No mames Pues nos vamos Ha sido una trayectoria bastante corta en este lugar Pero bastante disfrutable también No, 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 no... Salven todos mis compañeros Al equipo Eso está más que bien Podemos avanzar, ok Paira, te has llevado muy bien con la suegra Eso me perturba un poco Pero en fin Vayámonos por aquí Y nos ha dicho que en la antigüedad Bueno, no tanto O sea, en la antigüedad Pero de seguro Uno que otra persona Se sigue casando con sus propios Blades Es un poco extraño Si lo piensas No es como... No sé, o sea Pues no es tu misma especie Aunque lo parezcan No sé, o si es la misma especie Técnicamente Pues son iguales, ¿no? O sea, es como un humano No sé qué coño está diciendo Ese tipo me va a ver Oh, no me vio Qué buena Qué buena Pero sí, curioso Curioso que se casaran Pues Blades y Pidotos Más que nada porque El Pidotos va a envejecer Y morirá Tardo o temprano Por viejo Y el Blade no O sea, el Blade siempre va a mantener Su apariencia Quizá eso... Eso... Eso está bien, ¿no? Puede ser interesante ¡Oh! ¡Sick! ¡La mía! ¿Cómo le hice mamás? ¡La cara de... ¡De Abu! ¡Lol! ¡Ojo! Tres días de imbécil aquí ¡Batalla otra vez! ¡Tercera batalla contra este tipo! Mira, ahora está Brigitte y Morag Uh, a Morag le va de poronga ¿Por qué? ¡Qué maldito! Parece que el ilustreo Flamebrigger No estaría ayudándote esta vez Gracias por el preocupación y todo Pero quizá Debes estar preocupándote De ti mismo Un gran trío a tu izquierda Un gran rock a tu izquierda Y un clave ¿Qué le pasará esta vez? ¿Qué le pasará esta vez? No hoy, Furry Ears Furry Ears Es una furra Eso aprende a más de uno Estoy seguro Se viene batalla ¡Oh! ¡Ostras, chaval! ¡Hala, hala! ¡Ya se puso mamado! ¡Ojo, ojo! Que esto ya no es broma Ya te tomé en serio, Zeke ¡What the fuck! ¡Está mamadísimo! ¿Cómo se hizo tan mamerdo? ¡El príncipe heredero! ¡Ese imbécil! Es una mujer de cultura Ella sí que lo conoce Lo conoce muy bien Es un digno oponente Entonces nos acabamos de dar cuenta Ahora sí, en serio Se viene, chicos Combate contra Zeke El rayo El príncipe de tanta Oh, shit Chicos, esto se prende Y va a ser un combate Ahora serio Ahora sí es que se va a poner Perro el cabronazo Batalla Nivel 35 Tiene mucho nivel Vamos, treno estratosférico Hemos estado sufriendo En los combates Contra él Así que En ningún momento Debemos confiar Uy, Nia recupera Uy, Nia recuperó En el momento justo Chicos, ahora es el momento En el que puedo perder la partida Si me mata Si me mata Porque No, no, no Uy, perfecto Soltó pociones Cuidado Porque no tengo barra Para cadena No, me mató a toda hora Ah, qué asco Qué asco Qué asco Qué asco, chicos Qué puto asco Uf, hacemos rayos Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta No, me derribes No, me derribes Me derribó Cuando estaba haciendo Rayos, yeah Qué asco Qué asco Nada, chicos Estoy muerto No, todavía no Todavía no Me recupera Nia Perfecto No, pero ya morí Me va a atacar a mí Concha, concha Concha, concha No recupero a toda hora, chicos Porque voy a estar en un problema Vamos Sacame la poción Me mató Nia Párame, párame, párame Párame Nia, Nia, Nia Nia, Nia No, derribó a Nia Se acabó Se acabó Ay, chicos Esto va a ser complicado Uf Ya me recupera Pero ya para qué No, no Encima desaparecen mis pociones Chicos Esto va a ser Complicado Maldito perro De Zeke Me he confiado Pero, chicos Ya nos dimos cuenta Que Zeke No es alguien Del que nos debemos confiar Definitivamente Tengo que jugar Con cabeza En esta ocasión Y lo vamos a hacer Definitivamente Así que vamos, Rex Tengo planeado Empezar el combo Con Paira Para finalizar Con la mismísima Paira Así puede ser Legendario, chicos Empezar de esta forma Vamos a intentarlo Empezamos el combo Con calor Ojo, ojo Agarramos la poción Oh, la agarró Nia Perfecto Ahí está Empezamos Hay que finalizar Con la mismísima Mitra No, perdón Paira Me recupera Nia Está bien Para eso Tiene que cargar La bomba de vapor Oh, desprotección Desprotección Lo derriba Tora Tora God Tora God Está demostrando Vamos, cargata La bomba de vapor Nia La necesito ya La necesito Ahora de ya Oh, bomba de vapor Ahí está Ahí está Vamos No, no falles No falles, Rex No esquives ataques No, maldito Sí Necesito la explosión De niebla La necesito Urgentemente Vamos Un poquito de daño Oh, desprotección Ahí va Explosión de niebla Vamos, vamos, vamos Cargamos Ahí está Tenemos el primer orbe My flame strikes true Ahí está Dale Paira Vaya daño que quitamos Tenemos el primer orbe Como digo Esto es importante Ahora que va a hacer Señor Banyo Voy a hacer nada más Y nada menos Que Empezar otra vez Con calor de Paira Para finalizar con Mitra Eso va a estar bien Vamos Flame Nova Cambiamos a Mitra Rápidamente Rápidamente Ahí está Mitra Voy a aguantar el ardor de Tora Un poquito Un poquito Para que me dé tiempo A cargar Es más Voy a hacerlo ya No voy a hacer que cambie Tora de Blade Y me jode Toda mi estrategia Eso quita demasiado Chicos Que chingados Me quitó un huevo Me quitó un huevo Espero que me dé tiempo Como digo Vamos Vamos Me recupera Nia Va a morir Tora No Tora resiste Tora resiste un poquito Vamos La poción Las pociones Las pociones Agarra a Nia 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 Oh la agarró Nia Bien Y tenemos la descarga nuclear La de Mitra Segundo orbe Uff Que tremendas batallas Tenemos en este juego En serio Son espectaculares Volteamos Uy Lo volteamos Chicos Lo volteamos Ahora Empezamos con Agua Ahí está Luego pandemia Y pues Viento de rock Será mi siguiente jugada No mates a No mates a Tora No mates a Tora Uff Perfecto Nia Agarra las sesiones Justo a tiempo Resiste Tora Perfecto Lo resiste Y encima esquivó algunos ataques Carga tu pandemia Tora Te lo pido Ahí está Pandemia Pandemia La ejecuta Vamos 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 No Le canceló el arte Ahí está Pero otra vez pandemia Bien Vamos a cambiar a rock Cambiamos a rock Extinción Me está quitando demasiada vida Es que es un digno oponente El maldito Vamos Lo volteas Oh Lo voltea Esto es clave Esto es muy clave Chicos Pero muy clave Cuidado que me puede Todavía Me puede matar O sea No hay que confiarnos Para nada Tronar a Super Sonic ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo me alejo del frente Por si acaso Especial nivel 1 Uff Lo hice mal Por estar viendo La vida de Tora Es que me lo mató De un golpe ¿Se dieron cuenta chicos? Me lo mató De un maldito golpe Ala, ala, ala Me derribó Nia Nia por favor Nia Ayúdame un poquito Trueno sobrecarga Es que me está atacando a mí chicos No me conviene Que me ataque a mí ¿Por qué me ataca a mí? Agarramos unas pociones Junto con Nia Desprotegue Nia La resistió Resistió Cambiamos a Mitra Uff Alcancé a cambiar a Mitra Justo de último momento Está bien Está bien Está bien Está bien Chicos Ahora hay que Intentar finalizar con Con el agua de Nia Vamos Si se puede chicos Si se puede Pero estoy sufriendo mucho En estos momentos Uff La poción perfecto Oh desprotección Derribo Ahí está Derribo Brutal Brutal Vamos Fotón A la de ya Necesito el fotón ya Vamos Excelente A ver cuánta vida le quita Me está atacando a mí Vamos 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 Necesito rayos A la de ya Oh desprotegido Otra vez Lo derribo Tora Lo derribo Tora Nos lo está pellizcando Ese es mi equipo Carajo Vamos 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 Pero tú Tajo final Ipsidon ¿Cuánto quita eso? No quita tanto No quita tanto Tora aguanta Perfecto Tenemos rayos Y chicos Y voy a hacer tiempo revuelto De ya Uff es protegido Pues entonces lo voy a aguantar un poquito Vamos 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 Tora Tora Derribalo No Pues yo lo derribo Yo lo derribo Ahí está Derribado Justo cuando estaba atacando Y el tiempo revuelto Bala de ya Bala de ya Ojo Ojo Que tenemos cuatro orbes Cuatro orbes No son poca cosa Ya te digo yo Que no son poca cosa Me voy a intentar Darle un quinto ¿Te imaginas que lo consigo? ¿Te imaginas? Vamos a intentarlo Cambiamos a rock Ahí está Empezamos con viento Vamos Vamos Tengo que agarrar estas fusiones Bien Nia y yo las agarramos perfectamente Hay que aguantar Tajo final Ipsilo No me mates con eso No me mates con eso Uff Estoy medio jodido chicos Desprotege Estaría genial Que Nia desprotegiera Si no a las malas Bueno Sobrecarga Ojo que esto me puede matar Aguanta 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 Perfecto Desprotege Nia Es que si Nia no desprotege Chicos Voy a hacer Cadena 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 Si si no me la voy a jugar para nada Y chicos Se dieron cuenta Que cambié rápidamente A Pyra Jugada de 4000 de IQ Porque cambiaste a Pyra Rápidamente Si tenías a Mitra Y se supone que Mitra es más potente Porque Tengo que romper de un orbe A la de ya O sea mínimo tengo que romper de un orbe Voy a intentar romper de El de agua Pyra Va a atacar el de al agua Seguro Porque es elemento contrario Hacemos esto Me quiero asegurar chicos Ahí está Le hacemos daño a ese orbe Que Nia ataque el de fuego Tiene que atacar el de fuego Ahí está Y chicos El chiste aquí es Hacer Poppy y Beta Para que ataque el del agua Y así pues como Tenemos dos Dos blades de fuego Tenemos asegurados dos golpes Al orbe de agua Por lo cual Un orbe debería estar roto Vamos Ahí está Explosión Explosión chicos Si no hacía esto De esta manera Les juro que hubiera perdido Se los juro Ahora Que vas a hacer señor Banio Pues Ya podría estar haciendo cualquier cosa Vamos a hacer con Rock Da igual Da igual Espero romper de otro orbe Si no voy a tener una suerte De la chingada Ah si También está asegurado esto Porque Ahora vamos a golpear con Dromar El de agua Estamos bien chicos Aqua Wind De encima me curo Y si rompo los cuatro orbes Nunca he roto cuatro orbes En la serie Va a ser una cadena máxima Que lo vamos a fornicar Vamos a hacer Poppy y Alpha Perdón Porque es débil A la roca El maldito Zeek Dañamos al orbe de viento A la nueva orbe No lo fallo Atacamos con Paira Tenemos que romperle El de viento Vamos Tengo tres intentos Para atacarle a ese O sea no No puedo tener tanta mala suerte Vamos Nia De hecho creo que está asegurado También Está asegurado Ahí está Está asegurado Porque si golpeaba al de luz Pues como quiera Le hubiera quedado un golpe A cualquiera de los dos Y el maldito Tora Lo hubiera finalizado Atacamos con Poppy Vamos Ahí está No lo vamos a romper chicos No hay que fallar eso Ahí está Bien 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 Esto está hecho chicos Van a ver La cadena máxima Más mamadísima Que se puedan imaginar Paira Le vas a romper ese golpe Observen Esto es legendario chicos No No son cuatro orbes Chicos He feideado como un cabrón Creo que son cinco orbes Los que las tengo que romper Ah pues no hay cadena máxima No sé por qué recordaba Que eran cuatro Que fail hermano Que fail He quedado Definitivamente Que ve Pero bueno No importa Lo importante es que lo hicimos Fue sufrido este combate Pero fue Legendario No Puta madre Me desconcentré Me desconcentré Ay Puta mierda Chicos Pero lo pude hacer Vaya reflejos Del señor Banio Siguió la cadena Legendario chicos Uuuh Rex ha dado cuenta De algo El maldito Zigg Todos ellas lo sabían Y lo ha hecho el imbécil Su Alteza es el príncipe de tantas Pobre cabrón el Zigg Me cae bien No puede ser Qué idiote Ese serio pobre tipo Este cabrón me define a mí Pobre Zigg Esa mamada Pero tenemos a un nuevo amigo Al parecer Ahí está Murió Descansa en paz Estas escenas en serio Son geniales chicos Qué batalla tan sufrida Contra el Zigg Fueron tres combates Los que hemos vivido contra él Y todos nos puso en aprietos Pero al fin lo tenemos De nuestro lado Qué brutal Y mira Llegamos al pretorio indolino Por fin La música de Jesucristo No te lo niego Maldita Mitra Maldita Mitra Es el príncipe Es el príncipe de Indol Del Zigg Así que conoce este lugar Pues bueno chicos Llegamos aquí Ha cambiado la formación del grupo Ok Aceptamos Y yo lo voy a ir dejando por aquí Y en el siguiente episodio Investigaremos todo este reino Qué capitudazo ha sido el de hoy Si te ha gustado Puedes dejar tu like Comentar y suscribirte También me ayudarías mucho Si compartes con tus amigos Pero nada más Nos vemos en un siguiente video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!